Hola querido Carlos Manuel Estefanía y oyentes del Nuevo Mundo por FM 105.9 MHz, Radio Powerhouse Latina y para Leandro Gasco es un gusto tener el saludo especial del gran cantante Rey Ríos. Buenas tardes querido Rey. Buenas tardes Leandro, que se cuenta, como te lleva la vida, para que soy bueno. Bueno, dime tu saludo, tu mensaje especial para todos los oyentes, que en este momento en el sur de la Florida no solo te están escuchando a ti, sino también disfrutando de tus interpretaciones. Bueno mira, para mí es un placer que todo el sur de la Florida, pues disfrute o se sienta acompañado de la música que yo hago. Y para mí es otro tremendo honor estar en comunicación contigo y ya en comunicación un poco más directa con tus amigos Radio Escucha, que yo sé que te siguen con una fuerza tremenda y te reitero las gracias por este momentito que me permite estar en contacto con ustedes.